¡Años nuevo! ¡Mirá, mirá! ¡De verdad, vamos a tirar, vamos a tirar! ¡Para que no se bajo! Y para eso es increíble ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Añón Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad! Me tiraron el coro ¡Feliz Navidad a todos!